¡Beto! ¡Beto! Oye, desde hace rato te estoy apurando. Ándale, vámonos. ¿Qué no entiendes lo que te estoy diciendo? La que no entiende que ya no quiero ir a la escuela eres tú. Si quieres que yo te entienda, entiéndeme tú primero. A mí no me vas a enredar con tus cuentos. Lo que pasa es que tienes flojera de ir a clases. Así es que ya vámonos, muchachito. No son cuentos. Y si tú no quieres darme el dinero para pagar la cuota del trabajo que tengo que hacer, yo tampoco quiero seguir siendo el becado. Estoy cansado de ser el becado. Órale, chamaco, fíjate. Qué mosca le picó este niño, ¿eh? Vine porque hasta afuera se escuchaban los gritotes que te estaba pegando. Es que ya no quieres ser becado, mamá. A lo mejor fue un error aceptar la beca que tu patrona le consiguió a mi Betito en esa secundaria de ricos. Es una oportunidad para él, mamá. Seguramente, Amalia, pero la realidad es que mi nieto sufre. Esas son cosas de niños que no voy a consentir. Esa beca es una oportunidad que ya muchos quisieran. ¡Ey! ¡Oye, niño, oye! Hasta que llegas, maquete. Estamos esperando para que te caigas con la cuota que nos debes. No conseguí que mi mamá me diera el dinero. Me dijo que no tiene. Y él les había dicho que fue un error incluir a este pobre todo en nuestro equipo. Por favor, Humberto, déjenme en el equipo. Échenme la mano. A mi mamá, apenas si le alcanza el dinero. No sean gachos. Si quieren, yo hago más del trabajo en escrito, pero por favor no lo saquen. No. Y no solamente vas a hacer más en el trabajo escrito, sino que vas a hacer todo el trabajo. Indio. La manzón, el Lord, tiene razón. Ustedes, los indios, no entienden. Ya me voy. Los dejo aquí con este piojoso. Voy con la cegatón. Entonces, ¿qué? A ver, si entendiste, indio, o te hacemos que entiendas. Sí, sí, sí. Sí entendí. Yo voy a hacer todo el trabajo. Todo el trabajo. ¿Y a ver? Está fácil. ¡Púrate, Gonzala! No me digas Gonzala. Entonces habla como machito. ¡Gonzala! Ay, no me llamen Gonzala. Ay, hola, soy Gonzala. Que ya no me digan mariquita en la escuela. Que ya no me digan mariquita. ¡Gonzala! 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 Por favor, déjenme salir. Ya no me digan mariquita. Eso es lo que eres. Escucha cómo lloriqueas para que te saquemos. Eres una gallina. Y las gallinas tienen que estar encerradas. ¡Gonzala! 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 Que ya no me digan de cosas en la escuela. Que ya no me digan de cosas. Hijo, ¿pero qué haces ahí parado? Llevo varios minutos esperándote en la camioneta para irnos a la escuela. Má, es que neta, no me siento bien. Pues, temperatura no tienes. Me estás mintiendo otra vez. No, ma, en serio. No me siento bien. No quiero ir a la escuela. Pues, vas a ir al colegio porque vas a ir. Ándale. Ya acabaste de peinarte, así es que muévete. Vámonos porque no llegamos. ¡Ábrale, apúrate! Ándale, mijito. Córrele porque no llegamos. Vámonos. ¡Ay! ¡Hija! ¡Qué barbaridad contigo! Ya te volviste a caer. Fue un accidente. Claro que no. Podías haberte fijado si usaras los lentes. ¿Para qué te los mandó el doctor si no los vas a usar? ¡Ay, mamá! ¡Me veo tonta! Póntelos y ya. ¡Ay! Pues, aunque me haces, tienes que obedecer al doctor. Tienes estrabismo. Y necesitas los lentes para no andarte tropezando en la escuela. ¡Ay! ¡Me chocan la escuela! Ya ni debería ir. De todas maneras, voy a tronar. Cuando hablé con tu maestra, me comprometí a ayudarte para que no reprobaras. Y así va a ser. Si mi mamá supiera que lo que quiero es tronar el año con tal de ya no estar con mis compañeros. ¡Me azotó la cegatona! Es una cuatro ojo. La visca no se fija. Sus mamas se bailan. Yo no me hubiera caído si no me hubieras metido el pie, Renata. Yo no hice nada, Lila. ¿De verdad que no hice nada? No. Tú eres la cegatona. Y encima, tonta y chaparra. De verdad, ni cómo ayudarte. Comper. Adiós, Lila. Adiós. No te vayas a caer. ¿Otra vez robando comida, Chela? No, pero si la comida está en el refrigerador, no es robo. No te hagas la chistosita, Chela. Claro que estás robando porque sabes que no debes de comer cosas que engordan. Alpóndigas, Chela. No, pues es que las hierbas que me das no me llenan. Pero si te preparé un sándwich para el lunch. Y esto es lo que te vas a llevar. Vas a comer sanamente lo quieras o no. No se vale, ma. ¿Qué, no estás cansada que tus amigos de la escuela se burlen de ti? Esos no son mis amigos. Ni lo serán nunca. Odio esa escuela. La odio. No, bueno, chavos. Entre la cegatona y la elefanta, esta escuela parece un circo. Pues un circo no es un circo, sino una payasa. Yo serías tú, Renata. Suéltame, me estás robiendo el brazo. Entonces déjame molestar, porque aunque me digas elefanta, yo no le tengo bien a las ratas como tú. No me ayudan, inútiles. Y yo soy Blanca. Y estoy grabando con Nicel para contarles lo difícil que es estar en primero de secundaria. Pero tanta agresión y falta de respeto tiene una razón. Alguien que las unienta. Ya sé que ahora no me van a creer, pero ella, la maestra de Lenón, es la culpable de todo. Y juntos veremos cómo mis compañeros y yo vamos a sufrir para encontrar el camino de la inclusión. Inclusión. Palabra rara, ¿verdad? La inclusión es que todos, sin importar si somos flacos, gordos, ricos, morenos, pobres, convivamos en un ambiente de igualdad, porque todos tenemos el mismo derecho de vivir en armonía. ¿Qué tal? Para que vea a la maestra de Lenón, que no soy ninguna tonta. Vengan, acompáñenme al infierno. Ah, Hilda, Beto. Sus conceptos no estuvieron mal, pero ay, qué brutos, ¿eh? Qué pésima ortografía. Estás tan segatona que ni te das cuenta de cómo escribes, nena. Bueno, ¿y de ti qué más se puede esperar? Es bastante con que sepa escribir un indio como tú. Se sientan. Siéntense, ¿qué no entienden? Ni español hablan. Blanca, es tu turno. Oiga, maestra, ¿por qué rompé mi trabajo? Porque todo lo que escribiste fue una estupidez. Por la culpa la tengo yo, ¿sí? Por esperar que tú me sorprendieras, pero no. Piensas como lo que eres, la clásica güerita boba, de ojos claros, tonta, tonta y más tonta. Y como entregaste una basura, pues, a la basura se va. Adiós. Siéntate. Ay, ¿cuál sigue? Renata, es tu turno, Renatita. Déjame decirte que tu trabajo fue el mejor, mi cielo. El único 10 de la clase lo sacaste tú. Vayan al receso. Muchas gracias, maestra. Le mando a mi mamá unos sándwiches deliciosos. Ay, qué rico. A ver. Uy, riquísimo. ¿Qué? ¿Te los quieres devorar? No te basta con lo gorda que estás. Ay, qué cerda. Ay, dale las gracias a tu mamá, Renata. Tú eres igual de fina que ella. Mientras usted y yo nos entendamos, la vamos a seguir consintiendo. Una escuela es como la vida. Pero no lo bonito de la vida, sino lo malo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a nuestros papás que son lambiscones porque tienen que quedar bien con el jefe? Que tienen que dar algo para obtener un beneficio. Pues es igualito en las escuelas. Por favor, no me cierren otra vez, se los pido. No vas a dejar de estar en la jaula mientras sigas siendo una gallina. ¡Eres un mariquita! Fíjense molestar a Gonzalo, sáquenlo de ahí. ¿Neta que la maestra tiene razón cuando dice que eres una tonta? Maestra, no piensa hacer nada. Están molestando a Gonzalo. No, no seré yo quien evite que Gonzalo sepa la adicción. Vivimos en un mundo violento y tiene que aprender a defenderse. ¿Entonces no va a ayudarlo? Ayudarlo sería perjudicarlo. Ay, no sé que a ti no se te quita lo tonta, ¿eh? Pero lo están ofendiendo, diciéndole cosas. Pues sus compañeros tienen razón en lo que dicen. Se le tiene que quitar lo mariquita. ¿Qué pasó, mi chiquito? ¿Todo bien, mi cielo? Sigan jugando. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Mariquita! 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 ¡Adiós, mariquita! ¡Adiós, nenita! ¡Es que me no vemos gallinas en tus sueños! Te voy a sacar. Gracias, Blanca. No es justo lo que te hacen, lo que nos hacen. No podemos hacer nada. Nos va a ir peor a nosotros si lo intentamos. Deberíamos unirnos para defendernos. Igual como ellos se reúnen para molestarnos. No creo que consigamos nada, Blanca. Yo pienso que sí, Gonzalo. Hay que juntarnos, tú. Los demás que son marginados, rechazados como yo. Pero si ni la maestra hace nada. No tiene caso que lo intentemos. Por exactitudes que se aprovechan de nosotros. Debemos unir fuerzas para cambiar esta situación. Escúchame, algo tenemos que hacer. Buenas tardes, joven Humberto. Fuiste de mi cuarto, gata. Mamá, apaga la aspiradora. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te pasó algo en la escuela? Pues sí, lo que te venía diciendo. No me haces caso, ya no quiero ir. Yo te he dicho muchas veces que te tienes que aguantar. Tienes que hacer sacrificios para salir adelante. Sí, mamá, pero Humberto es insoportable. Así como a ti te hice gata, yo me la paso soportando todos sus insultos en la clase. Es que no puedo decirle nada. Es el hijo de mi patrona. No me importa que sea el hijo de tu patrona. Me trata muy mal. Hasta me dice que soy un... ¡Beto! Ven acá. Te está llamando el joven Humberto. Ándale. ¡Ay, pero mamá! ¿Quién, por favor, mi amor? Estoy tratando de forjarte un buen futuro. Obedéceme y ve con él. Ándale. Ay. Te estaba esperando afuera para convencerte de que debemos unirnos para que ya no nos molesten, Chela. Yo no necesito unirme con nadie, Blanca. Yo me defiendo por mi cuenta. Yo sé usar mi fuerza. Yo puedo solerar a quien se meta conmigo. Yo no estoy hablando de irnos en contra de nuestros compañeros. Yo hablo de hacer algo en contra de la maestra Eleanor. Ella es la que provoca a todos porque ella es la primera en ofendernos, en humillarnos. Así que en contra de la maestra Eleanor, ¿eh? ¿Y de quién más estamos hablando para unirnos? Tú, Gonzalo, yo. Pero él ni siquiera se sabe defender. No me estás entendiendo. Se trata de unirnos para descubrir la forma en que nos trata la maestra Eleanor que provoca que los demás nos discriminen. Se trata de que vean que las personas que nos tratan como diferentes demostremos que nos podemos entregar perfecto en los grupos. Mira quién habla, la güerita. Pues sí, pero ya has visto cómo me trata la maestra Eleanor. Piénsate, porque soy güera, soy tonta. ¡Ah! Ay, distraída. Perdón. Es que las estaba escuchando y me les acerqué sin fijarme. ¿Cómo eres mensa para caerte, Hilda? Oye, no, chila. No la hagas menos. No las trates igual que a ti cuando te molestan porque comes de más y eres gorda. Se trata de que toleres la diferencia que pueden tener cualquiera de nuestros compañeros. Bueno, lo mío no es una diferencia como tal, sino que estoy enferma. Sí, todos sabemos que tienes estrabismo. Así que ponte tus lentes. Tu mamá te lo dice a cada rato. No, parezco una tonta usando los lentes. Pues lo pareces cayéndote a cada rato. ¡Chila! Bueno. Lo que me acerqué a decirles después de escucharlas es que estoy con ustedes. Estoy harta de que todas me molestan porque estoy enferma de mis ojos. Y la maestra Eleanor es la primera en decirme segatona. Y todo esto se tiene que acabar ya. Mira, ¿entonces qué? ¿Estamos juntas en esto? Con tal de que la maestra se traiga sus palabras, yo le entro. Pues fue todo, maestra. Terminamos nuestra exposición. Muy bien, Daniel. Su exposición estuvo muy buena. Espero leer su trabajo escrito para darles su calificación. A sus lugares, por favor. Ok, gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? Oiga, maestra. Sí. No es que quieras ser chismoso, pero Beto López no colaboró nada en el trabajo. ¡Oye, Humberto! Es la verdad, maestra. Beto no puso ni un peso en el trabajo. Muy bien, muy bien. Entonces no tengo que esperar a nada para decirte que tienes un cinco. Pero, maestra, yo... Cállate, indio. Es un error que estés aquí. Te sientas. La solución no la vamos a encontrar llorando, Beto. Aceptan irte a nosotros para darle fin a estas humillaciones. La verdad no sé, Blanca. Mi mamá trabaja como sirviente en la casa de Humberto y la pueden correr. Pero no vamos a hacer nada en contra de Humberto. Solo nos estamos uniendo para descubrir a la maestra. Si ella no fuera así con nosotros, seguro los demás tampoco lo serían. Nosotros ya estamos unidos, pero tú también tienes que ayudarnos. Por favor, piénsalo. Tienes razón. Ya estuvo suave que la maestra Leonor no se esté fregando. Vamos a demostrar que la vida en la escuela es un infierno por culpa de la maestra Leonor. Y así como ella nos hace la vida imposible, llegó el momento de que ella también sepa lo que es el infierno. No, 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 no. ¿Desde cuándo está pasando esto? Desde que comenzó el año, director. Desde que la maestra Leonor nos da clases y nos humilla a decir de nos cosas como mariquita, tonta, secatona, gorda. Y justo porque la escuchan humillándonos así es que los demás nos molestan y nos agreden. Muy bien, voy a llamar a la maestra Leonor. Como Beto y yo nos quedamos afuera, vimos cuando la secretaria de la directora no se fue después de hablar con ella por teléfono. Sí, fue por la maestra Leonor. La directora la mandó a llamar. Ahora sí, la maestra no se la va a acabar. Bueno, directora, están sacando las cosas de contexto. Ningún fuera de contexto. Las imágenes son muy claras. Y siga viendo el video para que se dé cuenta y que la maestra le hiciste cosas a Gonzalo y no hace nada. No necesito ver más imágenes, Blanca, porque no voy a permitir que haya esa clase de conductas entre los alumnos. Y mucho menos que piensen que usted las está fomentando, maestra. Directora, le juro que no estoy fomentando nada. No sé, seguro los alumnos están malinterpretando mis palabras. Pues la invito a que cambie, a que mejore la comunicación con sus alumnos. Nunca he tenido un problema con usted, ni quiero tenerlo. Será como usted, dice, directora. Me comprometo a corregir las cosas. Al parecer ha habido un comportamiento en esta escuela que no es propio. Ya hablé con la maestra, pero ustedes también tienen que corregirse y dejar en paz a sus compañeros que consideran diferentes, porque no lo son. Todos son jóvenes, con características personales, pero no deben agredirse por eso. Parte de la corrección que implantaré de ahora en adelante, directora, será también vigilar que se traten con respeto. Muchas gracias, maestra. La dejo para que siga con su clase. ¿Cómo? ¿Así nada más? ¿Es todo lo que le va a decir? Debería correrla por ser la primera en discriminarnos con apodos. Yo no puedo correr a un maestro por un malentendido, niña. Y mucho menos cuando solamente se ha cometido una falta. El historial de la maestra Eleonor es intachable. Y así como ustedes me pidieron una oportunidad para escucharlos, ahora yo también les pido una oportunidad para su maestra. Sí, Blanca. Jóvenes, ya me comprometí a mejorar mi comportamiento y a no utilizar palabras que puedan distorsionar mis verdaderas intenciones, que son simplemente educarlos y prepararlos para la vida que les espera. Entren, jóvenes. Pasen, pasen, pasen. No, ¿por qué me miran como bicho raro? No. Tomen asiento, pasen, pasen. Les voy a explicar. Seguro se preguntarán qué hace esto aquí, pero no. No.